Vidalita, gaucha, Vidalita, cántame unos versos Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño Vidalita Oriental, cajito de cedro, ya ha salido el lucero Vidalita Oriental, cajito de cedro, ya ha salido el lucero Vidalita humilde, Vidalita, como mis peleos No te estés al frío, Vidalita, arrímate al fuego Vidalita, arisca, Vidalita, que vivís a monte Porque hay tanto campo, Vidalita, y tanta gente pobre Vidalita Oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo Vidalita Oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo